Mamá, en algún punto de tu vida le diste el poder a alguien de bajarte la autoestima. Dejaste que ese cucaracho te hiciera sentir menos, que pasara por encima de tu dignidad y te dejara sintiéndote desmotivada. Si llegaste a este video como perra atropellada, te voy a compartir cuatro formas de empezar a sentirte como perra empoderada. Soy Jorge Lozano H, suscríbete a mi canal, da click aquí y bienvenida a este nuevo episodio. Ay mamá, quizá llevas mucho tiempo sintiéndote desmotivada, tratando con puro cucaracho, bueno para nada o sintiéndote que lo que haces en la vida no te está llevando a nada. Te das cuenta que a partir de cierta edad ya no es necesario poner tu alarma en la mañana. Las preocupaciones de la vida solitas te levantan. Mamá, quizá este video esté llegando a tus ojos cuando estás estresada, preocupada, quizá te levantaste esta mañana completamente destruida. Mamá, sonríe, aunque te hayas levantado toda jodida, nunca sabes cuándo te está viendo por primera vez el amor de tu vida. Te va a ver a lo lejos y va a decir, ah cabrón, qué jodida, pero qué contenta se ve. Mamá, yo sé lo que estás pensando, pero Jorge, ¿cómo quieres que sonría si no sabes cómo me ha ido últimamente? Mamá, yo sé que quizá te han pasado una serie de eventos desafortunados. Piensas que toda la mala suerte ha ido a parar contigo, para el trabajo, para el amor, para el dinero, para todo. Andas más salada que un bacalao, más salada que una michelada. Y lo primero que te preguntas es, ¿por qué a mí? ¿Por qué me mandas estas pruebas a mí, señor? ¿Qué soy tan buena? ¿Por qué no se las mandas a la pinche Carla, que es bien piruja? Mamá, ¿quieres dejar de ser la persona a la que todo le pasa? Y empezar a ser la mujer que hace que las cosas pasen. La que no se queda quieta. La que siempre está en movimiento. Hay tres cosas que tienes que dejar de hacer en este momento. La primera, deja de reflejar frustración en tu vida. Mamá, recuerda esta frase. Para hacerlo, hay que parecerlo. ¿Quieres ser una perra empoderada? Vas a tener que empezar a actuar como una. Así tengas que fingirlo. Así tengas que actuarlo. Es el primer paso para lograrlo. Deja de platicarle a todo mundo tus tragedias. Deja de quejarte de que el dinero no te alcanza o que te rompieron el corazón. Entre más reflejes frustración, más frustración llegará a tu vida por la ley de la atracción. Recuerda, mamá, hay cosas que tienen que salir muy mal antes de que empiecen a salir bien. Número dos. Deja de buscar tanto la compañía. Mamá, eso solamente te tiene distraída. En lugar de estar trabajando en tus metas y en tus objetivos, no te quitas de la cabeza el hecho de que te quieres casar y que quieres tener hijos. ¡No, señor! Mamá, estas cosas tienen una mística diferente. Entre más tienes que forzarlo, menos llegarán a tu lado. Te necesito concentrada, en propósitos grandes, creando historias de vida. Y cuando menos lo esperes, llegará alguien con quien compartirla. Tú no pierdas la esperanza ni renuncias a tus sueños. Cuando menos lo esperas, llega alguien que te hace comprar calzones nuevos. Oye, mamá, por cierto, quédate hasta el final de este video. Como siempre, te voy a regalar una frase para que la subas a tu Instagram. Me etiquetes y te pueda repostear. Número tres. Deja de quejarte por lo que te hicieron. Si te rompieron el corazón, te engañaron o te traicionaron y todavía te la vives platicándole a todo mundo de lo mucho que te lastimaron, es como estarles dando permiso para seguirte dañando. Mamá, te creció el corazón cuando perdonaste a quien nunca te pidió perdón. Deja de quejarte de ese cucaracho que te dejó triste y llorosa. Tú estás frentona, babosa. Tú puedes enfrentar cualquier cosa. Si no dejamos lo que nos hace daño atrás, lo bueno jamás podrá alcanzarnos. Una vez que te hayas despojado de esos tres comportamientos, existen cinco cosas que debes hacer para convertirte en una perra empoderada. De esos que si en Año Nuevo truenan cuetes, ladran. La primera. Valora tu paz. Aléjate de situaciones que te traigan drama innecesario. A estas alturas del partido, ya no estás para andar batallando. Donde no veas ganas de seguir, tú deja de insistir. Si una puerta no se abre, no es tu puerta. Y si quieres evaluar si hay algún aspecto de tu vida que te está afectando, solo recuerda, si te está costando tu paz, está siendo demasiado caro. Mamá, busca primero tu paz y luego quien te dé todo lo demás. Número dos. Deshazte de cosas. Hay que empezar a eliminar amistades, trabajos, relaciones o situaciones que no te están trayendo bendiciones. Vas a tener que deshacerte de algunas cosas. Dile, ni modo cucaracho, perreando te conocí y perreando te olvidaré. Mamá, si alguien se quedó en tu pasado, es porque tu futuro les quedaba grande. Número tres. Trabaja en tu propósito todos los días. Podrás tener el día lleno de actividades y responsabilidades. Pero si ninguna de ellas contribuye a que estés cada día más cerca del propósito para el que fuiste diseñada, es como haber pasado un día entero sin haber hecho nada. Al final del día, te van a criticar por lo que eres, por lo que no eres y por lo que dicen que eres. Pobrecitos los que piensan que con eso te detienes. Número cuatro. Rodéate de personas que admires. Mamá, recuerda que tú eres el promedio de las cinco personas de las que te rodeas. Y yo sé lo que estás pensando. Las cinco personas. Ya valió madre. Vuelta a saber a tus amigas. Pura piruja, borracha, loca y desquiciada. Mamá, si en tu grupo de amigas no hay una sola digna de admirar, necesitas ampliar tu círculo social. Tus amigas y tú, yo sé, son tan unidas que si le rompen el corazón a una, se ponen borrachas todas. Consigue amigas dignas de admirar. Número cinco. Confía en Dios. Mamá, no te desesperes si sientes que vas lenta a conseguir lo que te mereces. Mientras vayas en la dirección correcta, vas a llegar cuando menos te lo esperes. A veces solo tienes que respirar. No tienes nada de qué preocuparte. Recuerda, mamá, Dios no te ha traído tan lejos como para abandonarte. Mamá, no importa que te hayas levantado triste, desmotivada o con ganas de llorar. Te me ves al espejo y te dices a ti misma, estas nachas se hicieron pa' perrear, no pa' sentarse a llorar. ¡Y vámonos! Por eso te dejo mi frase final, para que la subas a tu Instagram, me etiquetes y te pueda repostear. La actitud como prueba de embarazo. ¡Positiva! ¡Estado civil, ingobernable! Soy Jorge Lozano H. Mamá, déjame tu comentario. ¿Te ha tocado levantarte sintiéndote como perra atropellada, desmotivada? ¿Qué es lo que más te desmotiva? Quiero saberlo aquí abajo, mamá. Oye, por cierto, sígueme en Instagram para más consejos. Arroba Jorge Lozano H, así me encuentras. Suscríbete a mi canal y activa la campanita para que te avisemos cuando hay video nuevo. Y nos vemos en el próximo episodio de Estado Civil. ¡Ingobernable! ¡Suscríbete al canal!